despensa familiar eso eso para que sirve eso receta eso vamos a comprar que es bebida refrescante bebida refrescante marinero marinero vamos a la playa tan 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 bueno haciendo compra en despensa familiar retableo aquí están las aguas refrescantes bueno les quiero mostrar compartir cómo es una despensa acá en retableo amigos aquí andamos en la sección aguas espirituosas estas aguas se llaman levántate lázaro estas aguas son aguas de cebada concentrada lo que les quiero decir es que muy rico acá adentro porque pues tienen el aire acondicionado así es que eso es un plus muy refrescante vamos a buscar una que so i'm gonna take a draft this is the national beer el orgullo de guatemala so we look at that miren eso rega de santo a y a poco de viaje y si a buah les amigas son públicas de la vía ahí está pues la chela la verdad es que yo no sé exactamente si vamos a hacer unas combinaciones pero aquí vamos al profesional mixtólogo house retableo como está reo reo está muy bonito y vamos a mezclarlo y vamos a mezclarlo ok y donde están ellas bueno la despensa está bien grande amigos está grandísima bueno yo sé que aquí también hay más despensas más almacenes aquí en retableo hay una cantidad de almacenes vamos a ver los precios vamos a ver los precios ah harina de maíz un casi mil gramos como un kilogramos 7.65 ok eso es como un dólar para harina de maíz para hacer tortillas para hacer tortillas me parece que eso es lo normal creo yo no estoy seguro no estoy seguro bueno yo pienso que los precios están como en todas partes aunque les puedo decir que por ejemplo en días calurosos en días calurosos acá en retableo amigos uno bien podría venir a la despensa porque pues está el aire acondicionado porque está el aire acondicionado y miren acá hay ustedes pueden comprar un su horno cafetera miren un bonito sillón para descansar mil 900 quetzales que eso sería como cuánto como unos 250 dólares más o menos llantas amigos baterías colchones bicicletas bueno en un momento voy a salir porque yo creo que tengo que ir a pagar pero igual viene con viene con unas personas acá que no las encuentro familia amigos familia miel miel amigos ah miren que rico miel para echarle a los pancakes ah saben que ahora quedando en la costa voy a tratar de buscar miel pura que bueno porque pues a mi me encanta la miel no 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 Pero igual vamos a refrescarnos Amigos Bueno y aquí Todos los retaltecos les queremos enviar un mensaje Un saludo para todos en Estados Unidos Eso Viva Viva Guatemala Viva Reu Eso Desde Retauleu Vámonos Es hora de Fiesta Bueno la verdad es que estoy mucho más animado amigos Porque aparte Comí rico Y pues ya el clima está mucho más agradable Hola Gracias Bueno para los que no conocen En Retauleu Vean aquí estamos Ahí está la circunvalación amigos Bueno en este momento no tenemos idea a donde vamos pero por favor busque un lugar donde nos podamos sentar y refrescarnos por las siguientes cinco horas Bueno Bueno esta es la avenida Circunvalación, vamos acá rumbo, pues en esta dirección vamos hacia lo que es el Mercado amigos, la Terminal verdad, Mercado la Terminal. Pero de hecho no vamos al Mercado la Terminal, sino que estamos buscando un lugar en la plaza central, en el parque central de Reta Oleo. No, pero picocitas no, yo no quiero comer camarón con cerveza en este momento. Así se llama. Bueno, estamos yendo despacio amigos, para que ustedes vean como es la Circunvalación en Reta Oleo. Y pues también andamos viendo un lugar donde detenernos un momento. ¡Suscríbete al canal! Bueno, además el viento ya está increíblemente fresco, habíamos refrescado bastante. Y vean, vean que sorpresa, como se ve bonito Reta Oleo. La otra cosa es que ya nos está entrando la noche, pero no importa, vamos a disfrutar el día acá en Reta Oleo. Y bueno, ahí es rumbo al puerto, pero hoy no vamos a ir al puerto. Vamos a subir aquí, novena avenida amigos, zona 1. No, o no. Sí, nada. Número 6 Vamos en contra de la vía Amigos yo creo que vamos en contra de la vía Ah bueno pero aquí ya vamos para el parque central Bueno les voy a decir que también acá hay unas flechas que indican la vía Pero nosotros vemos otros autos que van en la vía en la cual íbamos Entonces a lo mejor son personas que también no son de acá y se equivocaron ¿Qué avenida es esta? Aquí está la sirena amigos ¿Esta que avenida es? Amigos aquí la calle la sirena es sexta calle Esta avenida pues creo que es como la sexta también o séptima Bueno ahí está la calle de la sirena Y llegamos al parque central amigos Ya en la tardecita ¿Saben que el clima está súper fresco ahora? La estrella almacén quinta avenida Ah vean que bonito se ve el parque amigos Hasta dan ganas de ir a caminar a pasear Si puedes es que Sarita va a llegar allá ¿verdad? Ahorita vamos para allá Ahorita Ahorita bueno y aquí vamos para aquí es cuarta avenida vamos a la estación del tren y pues andamos perdidos porque como no conocemos retableo amigos ojalá encontremos uno de esos lugares un club social donde uno pueda detenerse un momento y tomarse algo refrescante algún club social por acá aquí está la estación del tren antigua estación del tren bueno hasta el próximo desde reta u leo guatemala y y y y y y y y y